Vamos a ver cómo trabajar con OpenStreetMaps. Es una aplicación, una OpenSource, que provee de información de mapas de manera gratuita a un montón de aplicaciones, entre ellas a Twinmotion, a Lumion, a SketchUp. Hay una serie de aplicaciones en general que se usan para diseño y para urbanismo. Yo pongo acá en Google OpenStreetMaps y este es el sitio oficial. Vamos a entrar al sitio oficial y vamos a mostrar cómo agregar edificios. Por ejemplo, si mi zona de trabajo, supongamos que fuera esta, este es el río primero y que me ha tocado esta zona de trabajo en alguna materia, entonces me dirijo al lugar y una vez que estoy en el lugar, hago clic en editar. Antes de esto voy a tener que iniciar sesión. Para iniciar sesión basta con utilizar la cuenta de Google. Una cuenta que tengamos en Google, yo voy a utilizar la mía. Una vez que estoy dentro de mi cuenta, ya lo he bogeado, entonces estoy en el sitio donde quiero trabajar, hago clic en edit. Allí cambio de interfaz y aparece la foto satelital. Allí puedo acercarme al lugar donde quiero agregar edificios y todo esto está sin relevar y utilizo el comando área para ir definiendo los edificios. Supongamos, vamos a trazar este edificio de aquí. Voy definiendo el contorno y haciendo clic en las esquinas del edificio. Para cerrar, doble clic. Ahora lo que puedo hacer es seleccionar el contorno, presionar el botón derecho y escuadrar. Eso hace que todas las esquinas formen 90 grados. El escuadrado se puede hacer en conjunto o se puede hacer para cada esquina. Si la esquina no fuera cuadrada, me da la posibilidad de cuadrarla. Bueno, una vez que tengo el contorno hecho, tengo que definirle a este edificio un uso o un tipo de edificio y una altura. En este caso se hace aquí en Select a Feature Type. O sea, un tipo de característica. Aquí entro en Edificio o en Garage, según sea el tipo de edificio. Hay cuerpos de agua, hay parques, etc. Yo voy a entrar en Edificio. Bueno, le voy a dar un nombre. Supongamos, casa. Bueno, y ahora hay que volver aquí y definirle una cantidad de niveles. Supongamos que en este caso, esta construcción tuviera dos niveles, le ponemos los dos niveles y una altura en metros. Eso lo podemos hacer con las flechitas o poniendo el valor. Por ejemplo, si son dos niveles, será alrededor de 6 metros de altura. Entonces, tenemos que es un edificio, no le hemos puesto nombre. Si supiéramos el nombre, supongamos que es alguna institución conocida, podemos poner ese nombre aquí. O si fuera un edificio o un conocido, digamos, en el entorno, en algún edificio emblemático, se le pone el nombre. Entonces tenemos dos niveles, 6 metros de altura y es un edificio. Eso es todo. Ahora, por supuesto, ese procedimiento lo podemos seguir repitiendo para la o las manzanas que queramos reconstruir y realizar como entorno. Ahora, elevo los cambios a la nube con este botón. Me pide siempre una descripción. Este le voy a poner... Por ejemplo, el lugar donde esté trabajando y hago el upload, o sea, elevo lo que he hecho a la nube para que esté disponible para todo el mundo. Cuando hago esto, los cambios se registran. Cualquier persona puede entrar en lo que yo he hecho y modificarlo. Así que si yo veo edificios que están mal hechos o que tienen mal la altura, puedo entrar y corregirlos. Bien, una vez hecho esto, ya al haber elevado esto a la nube, ya quedó grabado, ¿sí? Y puedo salir o salir de mi cuenta y en unas horas o un día o dos los datos que yo he cargado van a estar disponibles para las demás aplicaciones. Así que eso es todo en cuanto a OpenStreet. Esa es la forma de incorporar edificios y como digo, van a estar disponibles para todo el mundo, en todo el mundo y para un montón de aplicaciones, no solo Twinmotion, sino también Lumion. Hay plugins para SketchUp que importan OpenStreetMaps. O sea que, digamos que es un verdadero trabajo colaborativo que las carteras podrían encarar y dividirlos en grupos para generar el entorno de un área de intervención, por ejemplo.